¿Por qué el lunes no hay chamba? ¿Por qué el lunes no hay chamba? ¿Por qué el lunes no hay chamba? Lo que más debemos resaltar es precisamente lo que hizo por México, lo que nosotros estamos cosechando de sus acciones. Primero tenemos que entender, Trini, que el país se encontraba en una situación bastante conflictiva. El país se encontraba dividido, para decirlo en un gran tenor, entre liberales y conservadores. Pero dentro de esa división existían ciertos grupos que todavía estaban siendo más recalcitrantes. El país se encontraba en quiebra. Por eso es que don Benito Juárez va a suspender el pago, lo que ahora conoceríamos como la deuda externa. Y tercero, recibíamos la amenaza extranjera de un imperio. Imagínate las condiciones en las cuales Juárez se encontraba en el país. Sin embargo, hay que reconocer que don Benito Juárez tuvo una gran legión, y permítame la expresión, pues de mexicanos comprometidos con él. Muchos de estos mexicanos no solamente se comprometían a apoyar la república, sino a la defensa de la misma. Y te lo platicaba previo a entrar al programa, que existieron muchas canciones populares, como Adiós Mamá Carlota, como Los Cangrejos, por mencionar alguna, en el cual la gente le cantaba cuando veía a las tropas que invadían al país. Y esto tenía un doble significado. En primer lugar, la población, los mexicanos, de alguna forma hacíamos unidad y era una defensa en contra de este traidor. Y dos, era ser notorio a los invasores que el pueblo no se iba a quedar de manos cruzadas. Y no se quedó de manos cruzadas. No se quedó de manos cruzadas. Ahora bien, don Benito Juárez, dentro de sus muchas acciones, es que a él se le atribuye, evidentemente, cuando pensamos en las leyes de reforma, que también tenemos que pensar en lerdo, pero bueno, esa es otra historia. Pero algo muy interesante en torno a don Benito Juárez es que él va a hacer la famosa separación entre iglesia y Estado. La verdad de las cosas es que creo que ninguna facción en este momento podría decir que fue una mala idea la separación. Hay que entender la época que, como se dice popularmente, don Benito se echó ese trompo en la uña. Pero creo que una de sus grandes acciones que deberíamos de considerar es la creación del registro civil. Gracias a don Benito tenemos derechos como ciudadanos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Existe evidentemente con este personaje mucho mito, mucha leyenda, mucha verdad y quizás algo de claros oscuros. Por ejemplo, Juárez era un ateo. Esa es como una referencia muy común. No, Juárez no era ateo. Juárez fue profundamente creyente, pero le atacaron de ateo por tres razones clave. La primera es porque hace la separación iglesia-Estado. ¿Por qué? Ahí quédate y luego me dicen los otros dos, pero ¿por qué hace la separación iglesia-Estado siendo creyente? Sí, la cuestión es que el país, como te repito, requería recursos. Y además que no podía ser posible que a través de la iglesia, o sea, cierto credo religioso, se pudiera imponer la voluntad de credo en los demás. Cuando una persona, por ejemplo, fallecía y no era católico o se encontraba fuera de la norma, no podía recibir sepultura en el camposanto. Realmente la palabra camposanto ya no se utiliza. Actualmente es panteón. Ese es uno de los factores por los cuales va a ser ese rompimiento. Y otra, que mucho de la riqueza y del poder se encontraba en manos del clero. Juárez, insisto, no era ateo. Pero necesitaba ese dinero. Por supuesto, claro que hubo cosas que a lo mejor el benemérito no consideró. Por ejemplo, la iglesia tenía las instituciones de asistencia social, como orferinatos, por ejemplo, o asilos, que una vez que pasan a formar parte del patrimonio del Estado, pues ya de alguna forma el control y esa ayuda, pues ya se vio diezmada. Pero eran de épocas o eran circunstancias. Juárez, por ejemplo, decreta como fiesta nacional el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, y el Corpus Christi, si era ateo, ¿por qué lo declaraba fiesta nacional? Segundo de los factores importantes para atacar a don Benito Juárez entre esta verdad y este mito, es que don Benito Juárez se le acusaba de que nunca hizo acciones en pro o en protección, digamos, del patrimonio arqueológico. Pues no, evidentemente creo que no tenía cabeza para pensar en eso. Si Juárez no defendía la República, mi querida Trini, ¿qué íbamos a dejar? ¿Cuál iba a ser la herencia? Y el tercer de los puntos claves, también muy peculiar, es que cuando hablamos de don Benito, pareciera que pasa segundo término su esposa, doña Margarita. Y doña Margarita Maza de Juárez, pues una mujer que no puede estar atrás, sino al lado de un gran hombre como fue don Benito. Y te decía que cuando la familia presidencial, permíteme la expresión, se encontraban en Estados Unidos, el presidente del país en cuestión organizó una recepción, pues para atenderlos. Los periódicos, lo que hoy serían sociales, dicen que la primera dama llegó elegantemente ataviada, y bueno, describen. Doña Margarita agarra los periódicos y se los manda don Benito con una carta, que por cierto le hablaba de Veno, así se escribía. Veno, no creas lo que aquí dicen, el vestido que traigo fue el que me regalaste en tal aniversario, los aretes fue los que me diste en tal cumpleaños. Bonita cosa, el país en quiebra, tú batallándole y yo permitiéndome gastar lo que no tenemos, eso no es correcto. ¿Quién era Margarita Maza de Juárez? Juárez, una mujer importantísima en nuestra historia y no evidentemente únicamente la esposa del Benemérito. Ella era hija propiamente de los Maza. Benito Juárez va a llegar con los Maza a la edad aproximadamente de 12 años. Él, recordemos que a la edad de 13 años aprende a hablar el español. Él proviene de una pequeñísima región de la Sobe Patria, donde hablaba zapoteco. Imagínate, a los 12 años entra a Oaxaca, va a buscar a su hermana que trabajaba en la casa de los Maza, y ahí le van a dar trabajo a don Benito, siendo un muchachito. Y se va a enamorar de esta niña, que realmente era una niña cuando Juárez ya tenía, vamos, 15 años. Que fue quien le... un pilar de la estructura de Juárez. Imagínate, cuando Benito Juárez se encontró en esta trasumante presidencia, por eso decía que la presidencia está donde me encuentre yo. Juárez a lomos de caballo o en la carreta por todo el país mantuvo la República. Doña Margarita, dentro de sus muchas acciones, puso una tienda. Lo que ahora sería como una tiendita de abarrotes, para con eso mantenerse, mantener a la familia, y con el poco dinero que lograba ahorrar, mandárselo a don Benito, para que se ayudara en la defensa. Eso es algo interesantísimo y es evidentemente una gran mujer. Existió un escritor, cronista por demás, Salvador Novo, que tiene una cuarteta bellísima. Aunque mi ignorancia es crasa, saber yo necesito. Si agarraron a Benito, con las manos en la masa. Claro que el que entendió, entendió, ¿verdad? Claro. Pero creo que es una de las grandes mujeres, Trini, que nuestra historia tiene que reconocer. Recién había alumbrado a uno de sus hijos, Doña Margarita, tenía que, literalmente atravesó la Sierra de Oaxaca, porque tenía que apoyar en esta defensa. Cuando Maximiliano, cuando ya son aprendidos y Maximiliano lo van a fusilar en el Cerro de la Muerte, Mejía, Miramón y Maximiliano, hace mes de la muerte, cuando ya está en esos momentos, entra Juárez, después de haber convocado a la justicia, entra Juárez, literalmente en Puebla, y estaba Doña Margarita. Es la primera vez en que, históricamente, el pueblo, los ciudadanos, van a aclamar a estos personajes, un reconocimiento a la primera dama. En este gran jolgorio, porque acababa de triunfar la República, lo único que, de acuerdo a los cronistas, sucedió es que Doña Margarita, en todo ese festejo, únicamente lloraba. Y lo único que repetía fue, Juárez o Benito, salvaste la República, y lloraba. Y eso reflexionábamos, ¿no? Las familias presidenciales cambiaron rotundamente, no son nada que ver con aquellos que sacrificaron su vida, definitivamente, por la República, por la patria, por México. Claro, de hecho, cuando uno revisa la correspondencia y los saberes de Juárez, existen muchos recibos de que Juárez, durante muchas quincenas, permítanme la expresión, no podía cobrar su quincena como presidente. Fíjate, o sea, hasta qué punto había llegado este gran personaje. Por ejemplo, la frase más reconocida del Benemérito es, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Sí he estudiado mucho esa frase, y creo que todos tenemos que tenerla, verdaderamente, como un principio moral. Evidentemente, por las condiciones en que Juárez nace, cómo crece, su formación clerical, todo indica que esa frase tuvo un origen en San Agustín. Es algo muy interesante porque entendemos a un hombre, primero, que se doblegó, no se doblegó ante el destino, y supo trabajar en sí mismo para construir la nación. Creo que de Benito Juárez podíamos hablar muchísimas cosas, por ejemplo, anécdotas curiosísimas. Juárez no permitió que ninguna de sus hijas no fuera casada por la iglesia. Juárez nunca logró, todo dice la anécdota, hacerse el nudo del moño y que le quedara derecho. Doña Margarita fue la que siempre tenía que ir a remendarlo. Cuando Margarita muere, Juárez cae en una depresión tremenda, y es cuando Juárez verdaderamente va a empezar su muerte, al verse solo sin esa gran mujer. Juárez no podía. Juárez se rodeó de las mentes más brillantes en su época. Fíjate hasta qué grandeza podíamos precisar. En cierta ocasión, lo que hoy conocemos como Ciudad Juárez, se encontraban Benito Juárez, Lerdo de Tejada, Guillermo Prieto, y otros dos que no recuerdo ahorita. Y llega Prieto y le dice, Señor, únicamente está usted, está Lerdo, está fulano, y estoy yo. Nos han dejado solos. A lo cual Juárez Voltea le dice, y se te hacen pocos, conocía la capacidad de sus hombres. Cuando nosotros escuchamos el término de masonería, hablamos de poder, hablamos de un grupo sólido, fuerte. Ahorita me dices que estaban solos, ¿no? Y Juárez dice, no, con nosotros es suficiente. Pero después entra este grupo, este espacio, ¿cómo lo debemos entender? Bueno, hay que entender lo que Juárez fue un hombre de su época y de su circunstancia. No podemos juzgar ahorita al presidente o a cualquier personaje con los sucesos del pasado si no nos ponemos en esa misma plataforma, claro. Benito Juárez ingresa a la masonería propiamente en Oaxaca, donde, por cierto, su nombre de iniciación va a ser Guillermo Tell. Y estando, ya que había ingresado a la masonería, Juárez comienza, por cierto, siempre se destacó por ser de lo más responsable. Cuando era guarén del templo, de acuerdo a las crónicas, siempre fue el hombre más responsable. Benito Juárez sabía que el país se encontraba en peligro. Pero también existen una serie de mitos. Y te pongo aquí uno que tiene que ver precisamente con la masonería. Y es que se dice que Benito Juárez, cuando aprende a Maximiliano de Asburgo, pues, de alguna forma, la masonería le iba a cobrar que hubiera asesinado. Que no era asesinato, realmente estaba defendiendo la dignidad de México. Según las y según los... No, además Juárez tenía que hacerlo. Si no había hecho esa muerte y aprehensión de Maximiliano, pues, ¿dónde estaba el castigo? Juárez estaba mandando un ultimato en Europa. Esto le sucede a los que vienen a invadirnos. Y es que se dice que Maximiliano, pues, había sido mazón. Pues, no, porque era Habsburgo. Por eso viene la relación propiamente con los reyes católicos de España. Pero hay que entender la época de un hombre que supo diferenciar su credo con sus funciones como político. Samuel, creo que tenemos que platicar muchísimo. Tú lo dijiste. Cualquier libro que tomes de Juárez hay que devorarlo. Y vale mucho el tiempo que le dediquemos a estudiarlo. Pero creo que vale mucho también lo que nosotros podamos reencontrarnos con nuestra historia. Claro. Y poder luchar por esa, porque se repitan las cuestiones de fondo. Samuel. Pues, sí, definitivamente creo que lo menos que podemos hacer cuando se estudia Juárez es aplaudirle. Muchas gracias, Trini. Bueno, muchísimas gracias. ¿Y te seguimos viendo y escuchando a las 8 de la noche? Así es. A las 9. A las 9 empieza. Y después te repito. Así es. ¿Verdad? Muchas gracias, Trini. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a la pausa y más en Revista Jalisco. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.